Ahora quieres que regrese yo contigo Que solo le pides a Diosito y tus santitos Pero creo que no han de escuchar Es que no existe en este mundo el universo Algún poder que me haga volver a ser preso De tus mentiras, de tus caricias y tus besos ¿En dónde está esa persona orgullosa tan difícil de amar? La pretenciosa que decía que en cualquier parte has de encontrar Todo el amor que yo te daba y que ahora vienes a buscar ¿En dónde está aquella estrella inalcanzable que ahorita tirada está? Espera, no se recogí de recogí de estar de más Ten mal vergüenza y no me vuelvas a buscar Y échenle macizo, vamos ¿En dónde está esa persona orgullosa tan difícil de amar? La pretenciosa que decía que en cualquier parte has de encontrar Todo el amor que yo te daba y que ahora vienes a buscar ¿En dónde está aquella estrella inalcanzable que ahorita tirada está? Espera, no se recogí de recogí de estar de más Ten mal vergüenza y no me vuelvas a buscar